Puede, digamos, determinar los fallecidos relacionados con la protesta que haya verificado. No quiere decir, por eso decimos, al menos cinco fallecidos. Las personas que tenemos registradas como fallecidas son Jairo Ortiz, asesinado el 10 de abril de 2017, Miranda Carrizal, de 19 años de edad, Miguel Ángel Colmenares, de 36 años de edad, asesinado en Barquisimeto, 12 de abril de 2017, Brian Principal, de 14 años de edad, asesinado en Barquisimeto, el 12 de abril de 2017, Daniel Kellis, de 19 años de edad, asesinado en Valencia, Estado de Carabobo, el 12 de abril de 2017, y Gruseni Antonio Canelón, de 32 años de edad, asesinado el 13 de abril del año 2017, también en Barquisimeto. Encontramos, pues, ciertamente, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, el Estado, con mayor represión en el país, asociando lo cualitativo, quiero decir, los asesinatos, más denuncias de tratos curales inhumanos, más detenciones, el Estado con mayor represión en el país, sigue siendo, sigue siendo el Estado blanco. ¿Por qué digo, sigue siendo? Porque en el 2014 también lo puede. Y en el 2013 también lo puede. Hay que ponerle...